¡Levanta, ser humano! Amigo humano, soy tu abogado defensor. ¿Ves esa serpiente? Ella es Cali, la fiscal. Es despiadada y astuta. Pero no todo son malas noticias. Hemos tenido suerte con el juez. Nos ha tocado el más sabio del reino animal. Al Homo sapiens se le acusa de hirientes, calumnias contra el reino animal. En segundo lugar, por malos tratos hacia millones de especies. Y finalmente, por llevar a cabo un sistemático y cruel genocidio contra el reino animal. Le doy la palabra a la fiscal Cali. Para comenzar el juicio, llamo a mi primer testigo, a Loro Chichua. Señora Chichua, ¿cómo se encuentra en este momento? Bien, me encuentro. Me encuentro bien. Es usted una experta en idiomas humanos. ¿Podría ponernos algún ejemplo de calumni? No, no, no. Animal. ¿Animal? ¿Los humanos han olvidado de dónde proceden? Efectivamente. Animales y los humanos lo utilizan a modo de insulto, como persona vulgar o insulta. Llamo a declarar a la mona guamba. ¿Qué ha oído oír esa palabra? Por un lado, ellos reconocen que son animales. Pero, al menos, desde que un miembro de la manada inglesa, llamado Charles Darwin, probó que estamos emparentados. Pero ya está. Para los humanos solo somos animales. Ellos no. Se creen especiales, mejores. Y todo eso por el cerebrón que se le ha metido en el cráneo. Se creen los reyes de la creación. La especie elegida. Una calumnia en todas reglas. Llamo al cabrón Turulop. Doctor Turulop, ¿conocen dicho de estar humano, de estar como una cabra? ¿Cómo no? Se trata del clásico caso de predicción. El homo sapiens es una especie neurótica desequilibrada que proyecta sus patologías sobre los demás. Se trata de proyectar y se trata de tratarnos. ¿Conoce usted la palabra cabrón? La palabra cabrón es un insulto muy conocido entre nuestra familia. La palabra cabrón es el turno de la defensa. Con la venia, su señoría. ¿Cree usted que la actitud de los humanos hacia los animales es una de desprecio e insulto? Oh, no, doctor. En absoluto. Hay que reconocer que el ser humano, ya que nos admira, nos aprecian, incluso nos venera. ¡Guau! Veneración. ¿Quiere decir eso, que los humanos también veneran a los animales? Desde luego, en casi todas sus culturas religiosas aparecen animales como símbolos de divinidad. Faru, Faru, vamos a la segunda acusación. Llamo al señor, al señor Lee. ¿Alguna vez ha observado algún delito, algún malos tratos por parte de los humanos? Los humanos usan los animales como entretenimiento. Es decir, que realizan peleas entre ellos. Un claro ejemplo está en España. Son corridas de toros las cuales los humanos, con armas puntantes, se los clavan hasta morir. Gracias. Llamo a la cerda y a menúas. ¿Podría revivir sus experiencias? Nacía a la sombra, en un suelo de cemento. Mi madre estaba encerrada en una especie de jaula que le impedía girarse o dar siquiera un paso. Allí solo comíamos y engordábamos. Algunos explotaban literalmente de la gulia. Llamo al gato Pincho. Señor Pincho, usted ha vivido de cerca el experimento sin con animales. ¿Cómo nos trataban en aquel lugar? Nos limpiaban, nos alimentaban y nos daban alguna caída y otra. Pero estábamos en jaula sin parar no darnos. Las cosas se ponían feas cuando llegaban sus peines. Algunos animales se sentían muchas de sus peines. Hasta pueden llorar a morir. Gracias por sus testigos. La acusación no tiene más testigos. Pero los hilos es su punto. Llamo a testificar a la vaca Aum. Señora Aum, veo que está usted muy decorada hoy. ¿A qué se deben esos vivos colores? En la manada india se celebran muchos festivales para dar las gracias a la naturaleza. Una de ellas es Pongal, dedicada al sol. A mí me han decorado así porque a las vacas también se nos agradece por nuestra leche y ayuda. Estas manadas no respetan ni veneran ya que nos consideran un animal sagrado. La defensa ha terminado, su señoría. Queda concluido el proceso por malo acusado. Faru, Faru, va a comenzar la fase de fenocidio. Llamo a declarar al lobo branco. Son los lobos tan crueles como piensan los humanos. Más, cuánto más. Esas acusaciones carecen de todos fundamentos. Si ellos nos agreden, nosotros nos podemos defender. ¿Va a ven? Gracias, pero un branco. Llama a declarar al comandante Mosquito Fí. Comandante Fí, ¿cómo le tratan los humanos a los resos que allí? Nos tratan patatas. Cuando nos ven, nos quieren matar, nos odian. Gracias, comandante. Llamo a declarar a la señora Bahía. Señora. ¿Conoces el libro escrito, el libro El Criticón, en el que decía que el ser humano, aunque poseiese todo el universo, le parecería poco? Claro que lo conoce. Esto puede reflejar la moda del ser humano, que están alterando tanto el cielo como el nuestro ambiente planetario. Gracias, señora Bahía. Llamo al estrado al humano José María. Señor José María, ¿me podría decir qué es eso que lleva en el cuello? Es algo bastante curioso. Este bañero que lleva en el cuello es el que representa que tengo dicha promesa. ¿Qué significa promesa del caos? La promesa del caos significa que es muy comprometida a diez leyes que tenemos y que hago en mí y hago lo que tenemos. ¿Podría decirme esas diez leyes? Por su cuento. El caos es útil y sencillo. El caos es genial. El caos cifras son al ser mínimo y confiables. El caos es corto y educado. El caos es amigo de todos, sin mano de cualquier otro caos. El caos ama y protege la naturaleza. El caos es animoso ante peligro y dificultades. El caos es trabajador, austero y respeto al bien ajeno. El caos es limpio y sano, pura acción al pensamiento y asociaciones. Desde aquí me gustaría resaltar dos. El caos ama y protege la naturaleza y el caos es limpio y sano, puro en palabras, pensamientos y acciones. ¿Podría dar más detalles sobre esas dos leyes? Claro que sí. El caos ama y protege la naturaleza. Significa que el caos debe cuidar el medio ambiente y a todos los animales y dejar todo lo mejor que estaba en el campo. Y el caos es limpio y sano, puro en pensamientos, palabras y acciones. Significa que el caos nunca va a decir palabras rotas, palabras más sonantes. Gracias. Nuestra resolución es Se aplicará al Homo sapiens un castigo que sirva de lección. Le impactaremos en el cerebro de todos los humanos un sueño, una pesadilla. Será una fiel reproducción del mismo juicio que hoy se ha celebrado aquí. Así cada una de las criaturas deberá defenderse de la verdad. Este tribunal encuentra al ser humano culpable de numerosos crímenes contra la naturaleza, pero le concede una generosidad y libertad condicional. Se levanta la sesión.